¿Sabe quién es mejor que Gaby? Moncayola. Y subíme antes y dije, ¿no es mejor que Gaby? Si de Belén es un verso libre. E. E. La letra E es un especialista. Ahora bien, Xavi Hernández no mejoró a ni un futbolista. El final como Ramón Calderé. Hoy no lo echaron. Mira. ¿Pero tuviste los empujones que hizo? Sí. Me gusta mucho. ¿Te gusta Gaby? Sí, pero para el Barcelona en el medio campo de un gran team. Sí, a mí me gustaría bien en el Valencia o en el Sassuna. Escúchame, ¿sabe quién es mejor que Gaby? Moncayola. ¿Lo viste con a Moncayola ayer? ¿Sabés qué me va a gustar mucho? Se me ha dicho a... ¿A quién? Subimente. Claro. A Subimente. Claro. Y Subimente. ¿No es mejor que Gaby? Que es Molina. Por favor, hombre. Escúchame. Te digo una cosa. Esto va en serio, ¿eh? No ha hecho un jugador mejor. A nadie, ningún jugador mejor, Gaby. Xavi Hernández. Pero si Dembélé... Pero Dembélé es un especialista mundial. Dembélé no es jugador. Dembélé puede jugar en un 4-4-2, 4-2-3, 4-4-5-1. Dembélé va a hacer siempre lo mismo. Banda derecha, pierda cambiada y se va. Dembélé no es... Dembélé es un... ¿Cómo te puedo explicar? Es un E de especialista. No es táctico Dembélé. Tú no puedes confeccionar un equipo con Dembélé. Dembélé juega su... Hola. Que lo... ¿Me comprenden? Entonces, ninguno mejora. Es como Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo no es táctico. Es Cristiano Ronaldo. ¿Está ahí? Me explico Messi. No son jugadores tácticos. Tú confeccionas... Es decir, Argentina cuando empezó a ser importante. Cuando se olvidó de que Messi tenía que jugar solo. A ser un equipo para Messi. A ser un equipo para Messi. Y Dembélé tiene que jugar solo. Ahora bien. Xavi Hernández no hizo... No mejoró a ni un futbolista. A ni uno le dio el top. De decir, estos jugadores... Tal. Viste que va un entrenador, por ejemplo. Llega a Bordalás. Llega a Bordalás al Valencia. Perdóname. Llega a Bordalás al Valencia. Y Bordalás cuánto lleva. Y hizo bueno a Guedes. Recuperó a Guedes. ¿Verdad lo que digo? Recuperó a Guedes. ¿Y Xavi de Dembélé? Pero... Que Guedes es un jugador que... Por favor. Que Guedes es un jugador que juega de otra cosa. No puede ser Dembélé. No me estás entendiendo lo que es Dembélé. Si Dembélé es un verso libre. E. E. La letra E es un especialista. Todos los equipos tienen un especialista o la mayoría. ¿Me explico? Y Dembélé lo es. Pero no es... Y aparte... Bueno, ¿qué? ¿Qué dices? Sí. Dicho queda. Ningún jugador por eso. Y este camino no va a ninguna parte. No va a ninguna parte. No va a ninguna parte. Porque lo que... Como responde este hombre. Lo que pretende este hombre. Es una utopía. No existe. Porque no existen los jugadores que él pretende para jugar como él creía. ¿Me has entendido la metáfora del director y el músico? Es decir, él ahora tiene la batuta y quiere que los músicos toquen como él. Es imposible. Es imposible. Y los jugadores que él pretende, no hay en el mundo. ¿A quién va a comprar para jugar como ese equipo? No hay en el mundo. En el mundo. Y si hubiese o hubiere, necesita el Banco de la Nación. El Banco de España va a comprarlo. Claro, bueno. No puede fichar a Kimmich. ¿A nadie? No puede fichar a Kimmich. ¿A quién va a fichar? A Górezka. ¿A jugador que se te ocurre? A esa gente. ¿Cómo los compra? Bits. En fin, a los que quiera. Bits.